que le di un poquito más de potencia vamos a probar con sunshine en el 5 y medio de 40 grain 30 no perdón de 34 grain 5 y medio y con jcb de 25 grain que tengo acá vamos a ver cuánto da vamos primero con el con el sunshine con el jcb a ver si lo puedo pusear medio complicado pero bueno vamos a tratar de inventarlo vamos a ver cuánta marca va con 25 grain mi M22 va con 25 grain está tirando eso mi M22 vamos con sunshine de 43 vamos a ver cuánta marca va con 25 grain